Las mujeres me han adorado, pero hoy mi lugar está invitado. Las mujeres me han adorado, pero hoy mi lugar está invitado. A mí me pregunto, ¿qué engañas y mientes como ninguno? Mi alma reclama, reclama con canto. ¿Por qué? Si me dieran amor, ¿por qué? Si fuera perfecto, hoy estaba solo, solo, solo. No tenía nada, nada pasa, hasta hoy comprendo que todo se aparta. Hasta hoy comprendo, ahorita mi corazón me está muriendo. ¡Gracias! 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 Gracias.